Hola a todos y bienvenidos al episodio número 140 de hoy bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta. Cada semana sois varios los miles de personas que escucháis esto en las plataformas de podcasting, que lo veis en mi canal de YouTube. Y de verdad a todos muchísimas gracias por la comunidad, por los comentarios, por los mensajes, en serio. Es súper interesante, súper divertido y que es un lujo hacerlo y hablar con todos vosotros. Soy Antonio Solanz y este es mi podcast personal sobre golf y que forma parte de mi canal de YouTube, que también me lleva mi nombre, Antonio Solanz Golf. Así que si te gusta el golf tienes que suscribirte, tienes que ver el canal porque creo que te vas a divertir y a lo mejor aprendes algo. Bueno, lo habéis visto en el título, no estoy solo en el estudio. Hoy tengo a un invitado muy especial, profesional del sector del golf y un gran jugador aún encima. Hoy estoy con Jorge Almos. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido. Hola, buenas tardes Antonio. Oye, pues encantado de estar aquí. Que hacía meses que tenía la cabeza. Algún día tengo que estar ahí y mira, pues hoy se ha dado la oportunidad. Hemos aprovechado un poco que justo estás aquí en Zaragoza el fin de semana porque hemos jugado sábado y domingo, campeonato de Aragón-Mizamater. Correcto. Que, vamos a decir una cosa, y es que tenemos nuevo campeón de Aragón-Mizamater, Jorge Almos. Muchas gracias. Enhorabuena. Y subcampeón. Y subcampeón que he sido yo en encima. Muy buen nivel. He disfrutado un montón este fin de semana jugando. Yo también. La verdad que venía con la idea de, ostras, juego con Antonio a ver lo de las cámaras, cómo funciona, cómo se maneja con ellas, cómo gestiona todo eso. Y bueno, al final pues ha sido sin cámaras, pero lo hemos disfrutado un montón. A mí me lo he pasado pipa contigo. Te lo dije ayer, juegas mucho mejor de lo que esperaba y juegas mucho mejor de lo que crees, yo creo. O sea, has hecho dos vueltas muy buenas. Me has pillado, he jugado dos vueltas muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Y el PAD no se ha aportado, ya has metido un buen PAD en el 15, pero el PAD sí se hubiera aportado un poco bien. Sí, hoy no ha sido mi día de PAD. No, no. Pero bueno, tampoco ha sido un día terrible. No, para nada. Exactamente. No ha habido tres tripateos, mucho menos, pero muy buena actitud, sobre todo. Muy buena actitud. Sí, al final ya he hecho muchas vueltas malas como para enfadarme con una buena actitud. Todos hemos hecho muchas malas. Eso es. No, pues lo de la cámara lo he pensado, ¿eh? Sí. Pero era un campo de Aragón con poca gente. Eso es. Que tú eras un rival a batir, pero en verdad un poco eras casi el objetivo, eras el único rival fuerte a batir. Y me he dicho, me voy a dar la oportunidad de hacer algo o de pelearlo y no grabar vídeo. Pues en Aragona por la decisión. Y yo creo que ha ido muy bien. No solo he grabado vídeos, sino es que no he publicado ninguna historia. Nadie sabía que he jugado el torneo. Nada. Yo te iba siguiendo y digo, a ver si he publicado algo, pero no. Nada, nada, nada. Era secreto. Secreto tampoco, pero he decidido que sea para mí. Y yo creo que ha ido muy bien. Sí. Estoy muy orgulloso de mis vueltas. Juega bien. Has jugado muy bien. Has jugado muy bien. Y oye, y todo. O sea, no has tenido hoyos malos, ¿no? Ninguno. No has hecho bogies. No has hecho ningún doble bogie. Dos. Uno ayer y otro hoy. Ostras, pues no, no, no. Pues el 17 del filazo. Ah, sí, sí. Una decisión mala, ¿verdad? Sí. Nada más que la comentamos después. Sí, lo que la comentamos. Pues un chip al lado de Green, justo en el RAF, que tendría que haber pateado para asegurar el bogie. Y mala decisión. Chip E, filazo, doble bogie. Y hoy en el 2, que falla de un par de un metro muy raro. Sí, 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 sí. Pero bueno, pero... Pues mira, más cuatro, dos dobles bogies, más dos, más dos. Eso es. Lo demás al par. Sí, sí. No, no, juega muy bien. Muy bien. Entonces, pensabas que... ¿Me has visto jugar bien en persona? Sí, 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 sí. Y de hecho, cuando ha venido mi familia a verme, y en el hoyo 10, mi padre que dice... Yo no sé cómo jugar este tío. No me había visto jugar nunca en la vida. Y ha visto detrás del 10. Y el segundo golpe que has pegado, has jugado un lay-up, no has tirado a llegar, y ha dicho... Una bola alta, recta... Sí, han sido dos buenos golpes. Dos muy buenos golpes. Sí, sí. Y esto es... Otras, este tío juega. Este juega, este juega. Pero bueno, no ha sido suficiente. Y aún así he disfrutado un montón. Da gusto jugar un torneo sin estar pensando en hándicaps, en puntos. En hacer menos golpes que la persona que tenía al lado los dos días, y eso es muy divertido. Jugar al golf puro. El golf puro. Y lo han dicho en la entrada de premios, jugar por una copa. Sí, sí. Jugar para ganar un viaje o ganar una bolsa de palos. Jugar a ganar el de al lado y ganar una copa, y sobre todo el orgullo de ser el campeón de Aragón. Totalmente. Yo lo hablaba con Paco Zurita, que ha ganado el campeonato senior, y le he dicho, ¿tú has sido campeón de Aragón antes? Y me ha dicho que sí, que senior, que de parejas, que de segunda categoría. O sea, eso que yo nunca he sido campeón de Aragón absoluto. Y que intento jugar todos los campeones de Aragón sin importar la categoría, porque algún año alguno caerá. Sí. Y lo sigo intentando. Caerá. Pero bueno, ¿tú has sido campeón de Aragón más veces? Sí. Alguna que otra, sí. ¿En qué categorías? Pues el primero creo que lo gané en el año 97, Benjamín. Luego gané 2.000 por equipos con mi familia. Parejas he ganado 4-5, he ganado el absoluto, he ganado segunda, y luego categorías inferiores, juvenil, cadete, alrededor de 15, más o menos. No lo hemos dicho, pero ¿qué jánica tienes, Jorge? Menos 1-2, bajé ayer. Menos 1-2, bajaste ayer, y hoy vas a bajar... Bueno, hoy no, hoy te quedas. Me quedaré. Sí, sí, menos 1-2, jugador, estamos hablando de un nivel muy bueno, muy importante, y campeón en Aragón, has ganado todo. Sí. Fuera de Aragón, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Campeonatos de España o...? Campeonatos de España, pues, bueno, yo ahora juego categoría Mizzamater. En categorías inferiores, no. Caretes, absolutos, juveniles. Nunca he hecho buenos resultados en Campeonatos de España, me ponía muy nervioso cuando era pequeño, y pronto me di cuenta de que esto no era... Yo no me iba a ganar la vida jugando a esto. Pero sí que es verdad que desde que soy Mizzamater, pues, he hecho un top 10 en un Campeonato de España, Mizzamater, en Madrid. El año pasado que he puesto un décimo. Este año no me fue tan bien, pero bueno, al final hice un top 20. Y luego gané un Campeonato de España, Mizzamater, de pitch and pad, en Arcosur. Que bueno, que igual es de menor categoría. Sí, pero hay que ganarlo. Sí, y fui campeón de Aragón, hice el récord del campo, me hizo mucha ilusión. Ganarlo en casa, sí. Fue en época COVID, pero me hizo mucha ilusión. Yo voy a decirlo, que a mí me gusta que he empezado este año a jugar los puntuables Mizzamater de España, y que nos encontramos en Pals este año, en Coruña también. Y aunque solemos llevar horarios distintos por Handicabi y resultado, pero siempre es un placer encontrarte y verte arriba en la clasificación. Sí, además en Pals, que jugué el partido estelar, y lo mencionaste en el vídeo, me hizo mucha ilusión. Sí, sí, claro, porque aquí te seguimos. Aunque yo tenga licencia catalana, pero soy aragonés. Yo me llamo Jorge, no me llamo Jordi, aunque algunos amigos allí me llaman Jordi. Sí, 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 pero a mí no me sienta mal. Y estoy orgullosísimo de ser aragonés, y por eso he venido este fin de semana a ganar el Camionato de Aragón, y por suerte me lo he llevado, pero me hacía mucha ilusión jugar Camionatos de Aragón, y llevo el nombre de Aragón por todos lados, claro que sí. Bueno, has dicho que ahora tienes licencia catalana, porque estás viviendo en Barcelona. Correcto. Eres director deportivo del Prat. Correcto, sí. ¿Qué tal? Llevas ya un montón de años. Pues casi diez ya. ¿Casi diez años? Sí, sí, nueve, nueve y medio, con un parón en medio, que viví en Zaragoza, pero sí, sí, bueno, y va para largo, yo creo. Muy contento. ¿Muy contento? Sí. La visión de fuera que tenemos del Prat es de un gran club de golf, un club que está haciendo por crecer y por conseguir nuevos socios, un club del que la gente habla bien aún encima, porque claro, yo he tenido contacto con los Beguer, de Holy Infant, hablé con Alejo, que se acaba de abrir un canal de YouTube, y todos hablan muy bien del club. Es un club muy grande, es un club con mucha historia, y bueno, unas instalaciones que no te las crees, unos campazos, porque el famoso es el rosa, pero el otro, el amarillo, es otro campazo increíble, que se ha facilitado en los últimos años para el socio de Handicap medio-alto, para que se lo pase bien, que el rosa es un monstruo, y ostras, con todos los greens en alto, y el Handicap medio, y la edad media del Prat, pues igual el Handicap 20 y 64 años. Jugar todos los días de campo, acabas tardando. El rosa debe ser el monstruo, no lo conozco, tengo que ir a jugarlo. Cuando quieras, ya lo sabes. Tengo que ir a jugarlo, sí, sí. Voy a escaparme un fin de semana. Y luego campeonatos de España, Opens de España en el Prat, no sé, es un club que viste mucho, y desde afuera se ve muy bien, pero es que luego la gente de dentro también habla muy bien. Siendo director deportivo, ¿qué dirías que es lo mejor de tu trabajo? Lo mejor de mi trabajo, primero el equipo. Lo que más te gusta. Lo primero el equipo, somos amigos, los compañeros, somos jóvenes, somos jugadores, que eso ayuda también a ser más profesionales, y a veces nos hacemos viajes, nos vamos a jugar por ahí, otros campos de Cataluña, eso es lo mejor. Y sobre todo, yo siempre, mi eslogan profesional ha sido hacer que la gente disfrute jugando al golf tanto como lo hago yo. Entonces quiero que la gente disfrute jugando al golf. Y bueno, pues ser cercano al jugador y bueno, ayudarle sin cosas de reglas, sin ser arbitro yo, pero bueno, más o menos con la experiencia pues algo les puedo ayudar y que se lo pasen bien, explicarles cómo va el hándicap, que hay mucha gente que no lo entiende todavía. Y bueno, porque cuando hago 37 puntos luego en la celebración me salen 38. Pues explicar eso me toca más de una vez por semana. Y lo que a ti personalmente más te gusta, ese momento del día o de la semana que dices que bien. Bueno, cuando un torneo sale bien, cuando hacemos muchas cosas, es un campo mixto, no es ni comercial ni de socios, prioriza a los socios obviamente, y los socios son lo primero, pero necesitamos también de los greenfields de fuera. Entonces coordinar todo eso, porque hay días de mucha ocupación y es realmente complicado, sin desmerecer a los campos puramente sociales o a los comerciales, pero lo nuestro es muy complicado. Y días que dices, ostras, hoy puede haber lío con tanta gente y al final salga todo adelante, eso quiere decir que no lo hacemos tan mal y que el equipo es muy bueno. El equipo es muy bueno. Un día normal de ocupación, ¿cuántos jugadores estamos hablando? Tenemos días de fin de semana de 450 personas, dos recorridos. Dos recorridos, sí, sí. Dos recorridos, pero sí, sí, sí. Más gente que va a tirar bolas, porque en el Prata hay mucha tradición de ir a tirar bolas, de subir a mucha vida social y no tanta como había antes, porque el club se ha alejado de Barcelona, pero hay mucha gente que sube a comer incluso. El parking está hasta arriba. Está hasta arriba. Ya lo verás. Eso es buenísimo. Ya lo verás. Tengo que ir a verlo, tengo que ir a verlo. Y has dicho que el grupo que sois amigos, que sois jugadores, y que viajáis mucho por Barcelona. Sí. Hemos hablado, que tengo mucho interés, lo que pasa es que ya lo hemos estado hablando por el circuito Mizzamater de Cataluña, las tarjetas verdes que se dan a los ganadores de Cataluña. ¿Cómo es la relación de los jugadores con la federación? Y si el sentimiento general es que las cosas se hacen bien, que se hacen mal, o que la gente está contenta. Porque me han hablado muy bien del circuito. Y si me han hablado muy bien de eso, me han hablado muy bien del circuito de quinta categoría también, que se mueven un montón. Sí. Te diría que igual hasta lo hacen bien de más. Es decir, tenemos, hay gente que opina, yo no, pero hay gente que opina y yo les entiendo que hay demasiadas pruebas en el circuito Mizzamater de Cataluña. Tenemos nueve a lo largo del año, que son nueve fines de semana, son todas de dos días menos una, que es de tres. Y además luego, pues, los que entramos en los camatos de España y puntuales nacionales, pues, eso va aparte. O sea, al final son... Puedes a competir doce, doce, doce. Doce fines de semana, que son muchas vueltas. Sí. Hay gente que solo sigue el ranking nacional, porque tenemos también premios por top ten del ranking nacional y la verdad que la federación a mí me gusta mucho cómo lo hacen. Además, por tema profesional también, tengo mucha relación con ellos y sé cómo hacen las cosas. Y lo bueno, yo creo, es que los que están metidos en el comité Mizzamater son jugadores del circuito. No los tops, pero son gente... Sí, son gente que lo juega igual. Que lo juega, que ve lo que falla, lo que no falla, los campos que se amoldan más a nuestro juego, los que... Bueno, luego hay clubes que no quieren recibirnos, pero también a los clubes les interesa. Jugamos, hacemos ambiente, nos quedamos a comer, al final son ingresos. Totalmente, totalmente. Eso es lo que nos falta un poco aquí. Sí, y tanto, falta... Es que la gente no se mueve con los campeones de dragón, pero cada año es peor, es impresionante. Hoy lo contaba Lucas Montaner, que el gol, de verdad, el gol puro es luchar por la copa, como hemos dicho antes. No, la gente juega a los torneos para ver qué dan. Quedan en el welcome pack y quedan en el sorteo. Que en parte lo entiendo, pero ostras, hay más. Sí, porque los torneos son más caros, pero... El torneo de hoy, de este fin de semana, me parece baratísimo. Baratísimo. Baratísimo, y nos han dado un detalle que me ha gustado mucho, la verdad. Sí. Y ostras, pero hay que motivar más a que la gente juegue... La gente ya no juega por una copa. No. Yo lo digo, tenemos la suerte de los golfistas de poder jugar campeonatos de dragón, en el que podemos ganar, si hay algún premio hándito que se puede ganar, y que podemos jugarlo, siendo jugadores amateurs, que te vas a cualquier otra disciplina, y no tienes la capacidad de jugar un campeonato de dragón. Nosotros podemos jugarlos y ganarlos. Sí, sí, sí. Y nada, es que la gente, pero en cualquier comunidad, que es una suerte poder jugar estos torneos, que los clubes se esfuerzan en preparar los campos, y que es una pena que luego, según qué sitios, la gente no se movilice como se tendría que movilizar. Sí, Aragón es un poco complicado, porque está amplio, y es verdad que para jugar en Carlayud, si vienes de Huesca, pues está un poco de pereza. Totalmente. Pero en Cataluña se hace. En Cataluña se hace. En Tarragona se suben a jugar. Claro que sí. ¿Y cuánto? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas tendrán? Tres horas. Tres horas. Sí, sí, por eso que la gente se mueve. Entonces, muy interesante. Hablando de campos, se me dice en el circuito de quinta categoría, y de gente empezando a jugar al golf. Sí. En Cataluña, ¿el golf está creciendo? Sí, ¿verdad? Sí. Creo que no tanto como lo crece en Aragón, que ahí no podemos decir nada. O sea, chapó la Federación Aragonesa por el crecimiento de licencias. Yo creo que se debería hacer crecer mucho más. Sí, sí. Que se podría crecer mucho más. Aquí tenemos además una base para hacerlo crecer, y se puede trabajar más en ello. Y en Cataluña, falta un poco eso. Sigue creciendo. Está el pitch and path, por otro lado, que lastra un poco ese crecimiento. Pero también habría que aprovecharse más de ello. Porque en Cataluña, ya sabes que sí. Claro, en Cataluña, corrígeme si me equivoco, el pitch and path es un deporte distinto. Correcto. Que es con una federación distinta, una licencia distinta y unas reglas distintas. Que se pueden parecer más o menos al golf, pero no son lo mismo. Sí, el 98% se parece. Eso es. Y que está permitiendo a la gente jugar campos de pitch and path sin tener ningún tipo de licencia. Eso es. Entonces, yo puedo coger a un amigo que no ha jugado nunca al golf y sacarlo a jugar un campo de golf. Un campo de pitch and path. Sí. Y yo creo que eso es maravilloso. Nosotros, los amigos de ahí, que no somos de golf, una tarde al año nos vamos 12 y jugamos un campo de pitch and path. Claro. Es que eso es la maravilla. Eso es. Es como ir a la bolera. Lo mismo. Lo mismo. Y es una cosa que en cualquier otra parte de España es impensable. ¿Tú crees que el golf crece en Cataluña gracias al pitch and path? ¿La gente se anima antes a jugar al pitch and path que al golf? En el pitch and path hay muchas licencias. Son veintitantas mil. Creo que hay. Veinte mil. Veinte mil. Es una locura. Es una locura. Es cuatro veces lo que hay aquí. Y tres veces y media lo que hay aquí. Es una locura. Sí, sí. Hay muchos campos de pitch and path. Hay treinta y cinco campos de pitch and path. Es un montón. Hay un circuito. Hay un circuito femenino. Hay circuitos séniores. Es una locura. Por equipos, ¿no? Por equipos. Es un juego también. Sí, sí. También lo juegas. También lo juego. Sí, sí. Tengo mi... ¿Tienes tu equipo? Sí, sí, sí. Jugamos un grupo de amiguetes mayores. De hecho, la media edad creo que está por encima de sesenta. Pero me lo paso muy bien con ellos. Son los que me iniciaron el pitch and path. Y gracias al pitch and path hay mejor al golf. O sea, que es una sinergia. Bueno, hablando de pitch and path. Claro, es que lo hemos estado hablando estos últimos días. Pero tú te has clasificado vía campeonato de Cataluña de pitch and path... Sí, ranking catalán. Ranking catalán de pitch and path en un internacional. Sí, un europeo. Un europeo. La experiencia brutal, imagino. Increíble. O sea, yo llegué allí y dije, yo a esto no sé jugar. Unas esteras diferentes porque el pitch and path se juega desde estera. En pitch and path en modalidades europeas solo juegas con dos palos y el path. El path es obligado porque en el green solo puedes usar el path. O sea, si el típico approach que la dejas dada y acabas con el sun, penalidad. Y fue una experiencia. La gente, los irlandeses, hay gente, bueno, no saben jugar a golf. Solo juegan a pitch and path. Juegan a manos cambiadas. La bola altísima. Pero igual llevan un pitch y un 9 para hoyos de setenta metros. Y con el pitch la pegan a las nubes en un golpe de sesenta metros. Y juegan a los dardos. Segan así. Todo el rato. Todo el rato. Tiran a meter. Es digno de ver. Hay vídeos en YouTube que es digno de ver. Qué maravilla. Yo un día jugué bien, hice menos cuatro. Y el que ganó hizo menos veintitrés en tres vueltas. Ostras, aquí es muy fino. En todo encima. No, no, menos siete, menos ocho. Sí, sí. Jo. Yo le vi, el que ganó, yo el día del estelar que lo fui a ver, hizo uno y un uno y una corbata paró y un uno. Ahora, el día a día. Lo peor es que sería el día a día para él. Sí, 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 gente, un ochenta, ciento veintidós kilos. Y dices, tío, ¿cómo lo hace el tío? Enhorabuena. Joder, qué guay. Y has dicho que te ayuda a mejorar. Hombre, hombre, lo recomiendo. Que aquí en Aragón también tenemos pitch and pad. Yo llegué a Cataluña hace nueve años y era handicap dos, tres. Yo jugaba golf bien, pero no para jugar a un nivel que en Cataluña me pudiera codear con los de arriba. Y empecé a jugar a pitch and pad y empecé a bajar el handicap y, ostras, ahora he jugado otra cosa. Ahora he jugado otra cosa. Ya no solo la capacidad de hacer verdis, sino la capacidad de hacer pares cuando he fallado a la calle y la tengo que sacar a la calle. A 30, 40, 50 metros hago muchas veces. Ya has hecho un par en el hoyo 12. Sí. 12, la bola en barro debajo de un pino sin posibilidad de levantarla con una colina antes del green. Que ha salvado el par ahí, que sigo de saber cómo. Una cosa impresionante, vamos. Por arriba no la podía jugar, además tenía poco green. Y por arriba la tenía que tocar perfecta, mi toque de bola nunca ha sido el mejor. Y hacer máximo cuatro, darme la opción de hacer par, jugar contra la peta de la colina. Y ha salido. Y ha salido y metí un buen pad, que no es lo normal en mí, pero ha entrado. Que es, por ahí claro, desde que tú llegas a Temudas, llegas ahí a Barcelona, Handicap 2, has dicho. Sí, 2, 3, más o menos. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 9 años? Porque imagino que no han sido los años en los que más has entrenado. No. Si por lo contrario. ¿Qué ha cambiado para bajar de 2 al plus 1 que estás ahora? Primero el pitch and pad. Segundo, aceptar los fallos. Esto es un deporte de fallos. Y yo siempre digo que cada año juego peor y cada año hago menos golpes. Y sobre todo, la competencia que tenemos. Hay un montón de buenos jugadores en Cataluña de nuestra edad. Gente que está arriba en los ranques nacionales. Marbella, Borja Guerrero, Pablo Guerrero, los chicos de Terramar, Jenis, Álvaro, Eric. Es una pasada. Hay 10, 15 personas en Cataluña que pueden ganar cualquier torneo Mizzamater. El año pasado, de 9 torneos, creo que hubo 7 u 8 play-offs. Una pasada. Para ganarlos. Y haciendo bajo par, ¿eh? Es un nivelazo y eso, claro, al final te hace crecer. Sobre todo eso. Yo creo que es lo que más me ha ayudado. Jugar con gente que sin ser superioridad el gol, porque somos gente que trabajamos y que tenemos nuestras obligaciones. Entonces, ostras, luchamos por… Es lo más cerca al profesionalismo siendo amateur. Más profesionalismo sería igual la Blume, pero digamos que los de la Blume tienen la prioridad en el golf y nosotros no tenemos la prioridad en el golf. Tenemos nuestro mundo profesional y luego tenemos el hobby del golf, pero lo queremos hacer lo mejor posible. Sí, sí, pero un hobby de golf de 9-12, fines de semana al año con competición de 2 o 3 días, campos preparados de campeonato complicado, de blancas, y torneos que se ganan con multas bajo par. Sí. Entonces estamos hablando de un nivel impresionante, altísimo. Sí, sí, sí. Y cada vez, además, se está haciendo más grande el mundo misamater en España. Hay gente… Este año ganó, hace dos semanas, Adrián Mata, un tío que hace dos años estaba jugando el Alps. Sí, sí. Jordi García Pinto, que este año ganó un campeonato… Bueno, el ranking nacional, misamater en Pals. Un tío que hace unos años estaba jugando el Tour Europeo. No estaba jugando el… No, no, el Tour. No, es que veías la lista, veías la lista de jugadores y eran gente que habían estado en todos los becados en Estados Unidos jugando al golf, exprofesionales… A lo mejor habías hizo siete exprofesionales el otro día en Coruña. Seguro. Gente que había estado en la Blume en su tiempo y veías la lista y decías… Yo lo vi y decía, pero ¿dónde me he metido? Sí, sí, sí. Es súper guay. Y lo que no te garantiza nada, ¿eh? Yo lo cuento últimamente… Yo jugué en Pals con Jordi García Pinto, no jugó bien, no jugó… Hizo menos tres, menos tres, sin jugar bien, de verdad. Me dijo, no, este año he entrenado, he jugado dos vueltas de golf en el campo. Y llegó a Madrid, hizo más once, más seis. Y dices, ostras, este tío que… Pensaba que nos iba a ganar a todos fácil. No lo pensaba él, porque no lo pensaba, lo pensábamos nosotros. Y no, y ostras, y el gol te da. El gol siempre gana. El gol, sí, sí. El gol siempre gana. El gol también te da un par de vueltas buenas y… Sí, sí. Es un tío que ha jugado muy bien. Qué bueno. ¿Qué consejo me darías a mí, por ejemplo? Me has visto jugar dos días. Sí. Me has visto jugar el golf que estoy jugando habitualmente. ¿Hm? Sí, sí. Vueltas muy correctas, jugando normalmente, si hago bogies suelen ser bogies fáciles. Algún error de repente como muy extraño. Por ejemplo, mis salidas con el driver hoy, en el 17 ayer y hoy. Que han sido dos bolas muy malas. La de ayer en concreto fue terrible. Habitualmente, una vez por vuelta más o menos, como mucho, sale una salida extraña a la que no le doy ninguna importancia. Suelen ser errores de concentración. Puesto ya otra cosa o cualquier cosa. Yo no la veo tan error. En la de ayer sí que fue peor. La de ayer fue… Hoy y la de hoy, bueno. La de hoy juega. La de hoy juega, pero si te fijas, la salida que has pegado en el 14, ha sido una bola bajita también abierta, más controlada. Pero claro, en el 17 hay árboles. Entonces no puedes jugar una bola baja dirección a árboles. Porque tú y yo también tenemos la bola baja. A veces, que no la querías jugar ahí, pero no es una salida tan tan diferente a otras que has hecho. No lo es. La de ayer del 13, te lo dije. La de ayer del 13 por la izquierda bajita, esa en otro campo de árboles… No puedo jugarla. Bueno, no me lo dijiste, ahí encima. Bueno, esa bola encoruñaba en pals, es un desastre. Eso es, a veces lo encuentro. Eso es, sí, sí. Entonces hay que relativizar los errores también. Y cuando has fallado, hay que aceptarlo. Decir, bueno, pues máximo haré bogey y si me puedo dar la opción de par, dar la opción de par. Y el consejo que me decías, y Alberto decía en el hoyo 17, que venías… Te estaba haciendo largo el final de vuelta. Venías menos 3. Sí, sí, sí. Espectacular. Espectacular, espectacular. Espectacular. 11 pads, me dice la verdad. 11 pads. 11 pads. No he hecho 11 pads yo. 3 verdes seguidos, y luego hace un verde en un par, 3 labejas así. Sí. Espectacular, muy pazo. Impresionante. Y luego haces un par de bogies que entran. Que caen. Que entran y te lo dieron. En el 11 haces bogies y te digo, piensa que vas menos 2. Sí, sí. No pienses que has hecho bogies. Me dijiste, ¿qué prefieres? ¿Hacerte un par e ir menos 1 o hacerte un bogie ir menos 2? Claro, claro. Hay que relativizar de dónde vienes. Y acabas este doble bogie-bogie, que es una pena, pero el 17 hay que sacar el bogie como sea. Ahí, el terror. El approach. Cuando vas hacia abajo, ya que vas con agua al cuello. Ahí iba enfadado. Iba pensando demasiado en los fallos que he cometido, que he ido cometiendo toda la vuelta. Mira que eran pocos, pero claro, los pocos que cometí los tenía todos en la cabeza. Y nada. A tu edad, hace, no sé, 8 años más o menos, pensaba igual, pensaba en lo malo. Vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y bueno, soy capaz de hacer el verde en cualquier hoyo, pues aquí voy a hacer el bogie y en el siguiente voy a hacer el verde. Aprender a relativizar los fallos. Totalmente. ¿Y tú? ¿Cuál es tu mejor vuelta en campo de golf, en competición? Pues... Has tirado menos 6, es seguro. El campeonato era un absoluto que gané en Catayud 2016. El primer día hice menos 7, hice 65. Iba menos 6 en el hoyo 7. Y de lo que estoy orgulloso es, una vez ponerme menos 6, aguantar, aguantar, aguantar y no ponerme nervioso. Que yo me ponía muy nervioso. Y el año pasado en el campeonato de Cataluña Mismater, en par 69, que es Anquagat, el segundo día hice 62, hice 7 menos para ir al playoff. Y hacer traspas en el playoff y perderlo. Uy, qué duro eso. Pero hay que llegar ahí, sí, sí. Ostras, hay un vídeo de cómo celebre el pad del 18 que todavía no sabía qué era para la playoff. Pero, ostras, ese día, además, metiendo pads, pegando drive donde no tocaba porque tenía que... Salía a... ¿Cuánto salía de Marc? A 7 golpes salía. No, él hizo menos 4 y yo más 3 a 7 golpes, sí. 8 golpes. Y lo pillé. Y lo pillé y, bueno, él hizo par en el último hoyo que tuvo 100 de Verdi. Y fuimos al 1 y hice 3 pads. Pero me siento orgulloso de lo que hice. Además, ya me has visto patear, que me pegó encima de la bola mucho tiempo. Y ese día mentalmente acabé destrozado. Porque acabé metiendo el último pat y me puse a llorar. De la ilusión que me había hecho, de la emoción, de lo bien que me lo había pasado y de la carga mental que es porque, al final, quieres ganar. Claro, claro. Que se gana, no sea tu... Que te... Bueno, y en el campeonato de España, mis amateurs que gané en Alcosur, es pitch and pad, pero menos 6 y menos 11. Hostia, menos 11. Es que, además, les iba dejando todos al lado. Este día me salió todo. Un lujo. Yo voy a decir que, en el argumento de las últimas dos vueltas, no sé si fue ayer o si fue hoy, me has dicho que ayer fue. Que, claro, tú te pones a la bola y que, en verdad, no sabes dónde va a ir la bola. Tengo una desconfianza tan grande cuando estoy encima de la bola. Ha mejorado, he mejorado el año pasado. Hace justo un año, me acuerdo, en un torneo que tuvimos en Nacerdaña, que no le podía dar a la bola, no podía subir el palo y estaba moviendo las caderas y ya no sabía. No quiero darle, no quiero darle, pero acababa haciendo el par, dos menos, dos más. No sé. Y me he ganado la etiqueta de jugador lento, lento encima de la bola. Luego corro y ando rápido, pero... No has jugado lento estos días, ¿eh? Juego lento encima de la bola. Pero tampoco has sido lento encima de la bola, ¿eh? Bueno, no sé. O siempre he sido muy rápido y ahora soy más lento, pero lo que hago es andar rápido, que es lo que recomiendo. Que encima de la bola te tomes tu tiempo, pero luego salgas escopetado y cuando peguen todos el ti, andar rápido. Para que luego la gente que esté empezando diga que quiere mandar la bola a la derecha, que quieren coger más calles... Y aquí Handicap Plus diciendo que se pone la bola y no sabe dónde va a ir. Sí, sí, sí. Pero luego vueltas por debajo del par o al par. Sí, bueno, este fin de semana ayer jugué bien. La verdad que jugué bien y hoy he jugado mal, pero he hecho... Mal para... Yo he sentido que he jugado mal. Luego desde fuera mi familia me dice, joder, Jorge, no has jugado tan mal, has fallado cinco greens. Y digo, vale, tienes razón. Pero yo tengo la sensación de que... Siempre tengo la sensación de que juego medio mal porque como tengo tanta inseguridad que... Bueno, pero no jugaré tan mal, supongo. No, que no, para nada. Me agarras un montón, ¿eh? Sí, me agarro. Hoy has hecho un buen ejercicio de agarrarte al campo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. He metido dos pads a media vuelta muy buenos, que son los que me ha hecho... Bueno, tengo que controlar el torneo. Muy sólido. Muy sólido. Bueno. Bueno, Jorge, llegamos al final. ¿Alguna pregunta que tengas para mí? Eh... Algo... No sé. Ostras, eh... Pues no, no, no he pensado nada, pero quiero hacerte una pregunta. A ver, algo que se me ocurra. Eh... ¿Qué sientes tú encima de la bola? Igual que yo siento desconfianza, ¿qué sientes tú encima de la bola? ¿Qué siento yo encima de la bola? Es una pregunta que se hacen todos los golfistas y que todos los golfistas lo viven. Pues fíjate que tampoco siento nada. Pienso en notar el palo, mover bien el césped hacia atrás. Mira. Y sigo pensando en no balancearme cada vez que pego un golpe. Que hace mucho que no me balanceo en exceso, pero sigo pensando en estar vestable en la subida. Yo creo que es una pregunta que se tienen que hacer todos los jugadores. A ellos mismos y a sus profesores. Ostras, que bien. Esa comunicación que hay entre los jugadores y los profesores. ¿Qué sientes tú cuando pegas a la bola? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, no balancearte y... Eso es. Y eso te da confianza. Y bueno, es parte de la rutina. Es parte de la rutina. Es parte de la rutina que es básica. Yo he aprendido un montón. Yo trabajo mucho la rutina. Bueno, Jorge. Un verdadero placer este fin de semana. Enhorabuena por el campeonato. Gracias. Y nada, que ya volveremos a coincidir, seguro. Claro, sí. En serio. Fuerte abrazo, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Gracias.